Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho Como yo Pídele adiós Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres aún borracho Como yo A un pe borracho Pero si supe quererte Ese es tu orgullo Mi deseos tendré De verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho Como yo Y no te encuentres aún borracho